como veréis me he puesto de gala porque hoy quiero presentaros a un nuevo patrocinador ya sabéis que audio guarida os debe fundamentalmente a los aficionados vuestro apoyo para su subsistencia pero al mismo tiempo por otra parte también necesitamos de patrocinadores y de sponsors las empresas que creen en nosotros para prestar los productos y para esponsorizar este espacio que es de todos entonces quiero ser también agradecido con aquellos que han confiado en nosotros y hacer hoy la presentación de un nuevo sponsor platinum son audio que viene incorporarse a ese distinguido elenco de empresas fabricantes que confían en nosotros como dije anteriormente para la labor de audio guarida ya sabéis que fundamentalmente y sin orden de preferencia quiero resaltar esto sin orden de preferencia han confiado en nosotros súper sonido también sarte audio de portugal ultimate audio así como también otras empresas alma de cine audio vídeo y la que también podréis ver muy recientemente vais a ver también vais a tener oportunidad de ver unos altavoces que son impresionantes la marca perlice bien pues comenzamos como habréis podido comprobar en la entrada hoy os quiero hablar de un nuevo patrocinador se llama platinum son audio zona platino zona audio se trata de una empresa que queremos dar a conocer porque ha decidido colaborar con nosotros tiene productos muy interesantes yo os hablaré un poco a grosso modo de ellos pero si alguna idea te quiero destacar en este momento es que el alma mater la persona que está detrás sugerente el jefe el ceo como lo llaman ahora es como nosotros un aficionado a la alta fidelidad recalcitrante desde hace décadas y que por fin vio cumplir el sueño de poner en marcha una empresa que se dedicase al audio vais a poder encontrar un catálogo extenso no solamente por el número de componentes seleccionados de forma muy específica sino también por las ramas que tocan vais a poder ver de todo un poco a mí me ha parecido sumamente interesante en concreto una etapa de potencia que tiene un aspecto brutal que es la marco ya podréis verla vais a ver en los pantallazos que os pasó las marcas que lleva vemos marcas como decía anteriormente desde amplificación como martón pasando por z 0 de altavoces audio planet que también es de altavoces luego también podemos ver en la misma línea de cajas acústicas con un sello muy específico closer acoustics pero también por otra parte se ha puesto especial énfasis a las electrónicas como ocurre con eims audio y luego luego lo que considero que es un aspecto fundamental y que de alguna forma pone de relieve hasta qué punto se toman en serio las cosas en platinum son audio acústica vemos en concreto para tratamiento acústico productos de mega acoustics y luego también encontramos y su nombre también es indicativo audio filar que es como pilar audiófilo audio filar que se refiere a muebles stands racks para los componentes bueno ahí tenéis un poco el catálogo yo os invito a que buscáis un poco en la página web de platinum son audio para que podáis ver los productos que lleva sin perjuicio de que hoy quiera hablar un poco más en concreto de un concreto producto valga la redundancia que os voy a enseñar y que es del fabricante audio mica llegados a este punto me gustaría hacer un inciso un antes y un después porque ya sabéis que tengo una política muy clara muy definida y muy nítida sobre un determinado tipo de producto de audio que son los cables en sus distintas vertientes me da la sensación de que es un producto que levanta susceptibilidades y que suele generar encendidos debates que no suelen tener un buen fin es por eso por lo que además yo también teniendo mi propia percepción acerca de los cables cuando hablé con platinum son audio expuse que no haríamos una review sobre los cables pero si daríamos a conocer la empresa y del mismo modo en este caso concreto en este vídeo concreto sin prejuicio de lo que pueda venir en un futuro haríamos referencia un repaso a un producto concreto que es su gama de cables que son los anteriormente mencionados pero sin hacer una review en sentido estricto es por eso por lo que os quiero presentar en este vídeo con independencia de todo lo había dicho anteriormente los cables de audio mica y para que les eche un vistazo sí que voy a decir y así también se lo dije claramente al representante de audio mica que al rey lo que es del rey al césar lo que es del césar y justo de reconocer lo que de verdad hay con independencia del resultado con independencia de que unos puedan creer o no en los cables con independencia de que uno pueda pensar que aportan otros consideren que no aportan con independencia de que nos digan que el resultado sonoro justifica o no justifica el precio la inversión esto es algo que ya dejó al arbitrio de cada uno lo que se le digo si soy capaz de abrir la caja con independencia como decía después de pelear un poco con el cartón protector con independencia de lo anteriormente dispuesto quiero que escuches el cierre ya sé que esto no es audio filo o sí que no se mire bien con independencia de lo que anteriormente exponía qué duda cabe que la presentación los acabados son de principio a fin absolutamente nivel nivel digamos de babeo han puesto mucho detalle en la presentación claro se trata de un producto que de alguna forma u otra tiene un precio que necesariamente tiene que traducirse en unos niveles de acabado que están fuera de toda duda aquí podéis ver por ejemplo el cable de altavoz con los terminales en spade fijaos qué nivel de acabados dieléctrico de elevadísima calidad una sección considerable vamos hablando de un producto premium a mí no me gusta mucho utilizar esa expresión premium ya lo sabéis de sobra pero creo que aquí se justifica creo que cuando se habla de un producto así efectivamente esto se sitúa en un entorno de mercado premium porque esto es ni más ni menos a lo mejor en otros ámbitos pues la palabra no está bien empleada hablar de algo premium puede estar un poco desubicado pero yo creo que aquí en este caso cuando se dice que un cable de esta naturaleza confección acabados detalle es premium creo que está plenamente justificado esto es lo que tradicionalmente se ha conocido con un como un manguerón cuando se habla de los cables de audio es un producto claro que a la vista entra de que estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados yo personalmente no estoy acostumbrado a este tipo de componentes y claro cuando lo tengo mis manos me doy cuenta de que en efecto aquí hay una inversión muy seria no queda ahí tenemos también otros de distinto tipo yo os voy a señalar a los de altavoz pero me ha llamado mucho la atención aparte de los de interconexión bueno el fabricante tiene una gama muy variada desde cables digitales pasando por cables de interconexión xlr rca a los cables de potencia también os voy a enseñar el cable de potencia porque este también llama poderosamente la atención por los acabados por los materiales que se emplean que sin duda hacen que sea un componente contundente pesado y que destila calidad al menos en lo que se refiere a los acabados de forma absolutamente irreprochable fijaos con esto podrías hacer un arma de defensa personal brusley hubiera causado estragos con este cable de potencia precioso voy a quitarle también esta otra funda para que podáis ver aquí este es el modelo orbit consequence pertenece a la serie consequence consecuencias y bueno pues ya podéis ver también en el otro extremo la otra conexión la que va al aparato una va a la red y la otra va al aparato ya podéis ver efectivamente el nivel de acabados que tiene esto a ver yo recomiendo en este caso utilizar una línea dedicada que reúne una serie de parámetros requisitos que yo sé que muchas veces los audiófilos no le prestamos atención pero esto es conveniente si un cable así evidentemente tiene muy buena factura pero también es cierto que hay que tener toda una línea bien tratada y garantizar que hay filtros y que las cosas están bien hechas desde un principio porque efectivamente para que un cable así pueda tener su justificación previamente todos los metros que van de la línea eléctrica hasta tu casa hasta tu componente también evidentemente tienen que haber tenido algún tipo de tratamiento pero bien yo sabéis también un cosa que valora mucho cuando cuando compro cuando adquiero algún cable es fundamentalmente su flexibilidad la posibilidad de que se pueda mover sin que se ocasionen roturas he tenido algún incidente bastante desagradable con marcas conocidas y caras suecas en concreto una marca suecas en la que con relativa frecuencia se me rompían los space y no eran baratos precisamente pero al estar un poco expuesto el cable al paso que poco a poco más subiendo el altavoz para ubicarlo para poner uno para poner otro finalmente iba terminando el terminal en el space por adquirir una cierta tolerancia a un nivel de desgaste mecánico y se terminaban rompiendo terminaban doblando seguir rompiéndose entonces yo valoro mucho cuando adquiero algún tipo de cable que efectivamente tengo unos acabados que yo sepa que puedo confiar en ellos que no se van a terminar rompiendo que puedo mover que puedo sacar y efectivamente la sensación de tiene uno de principio a fin cuando maneja este tipo de cableado es que esto parece hecho a prueba de bombas por detenernos en algún modelo concreto para que veáis hasta qué punto se ha puesto aquí énfasis en los componentes y el tratamiento el modelo orbit presenta ni más ni menos que 12 y los conductores con una sección de 4 milímetros aproximadamente y además ni más ni menos que el empleo de materiales como rollo o fibra de carbono y además con tratamiento criogénico con lo cual hace falta bastante poco para imaginar que estamos ante un producto como anteriormente dije premium vemos un poco igual en los cables de interconexión en este caso se trata de tres conductores paralelos que tienen un diseño que según la literatura de la propia marca audio mica laboratorios tiene por finalidad no prescindir mejor dicho eliminar la necesidad de un filtro no hace falta un filtrado adicional con la topología con el diseño que se ha empleado en las estructuras entrelazadas del cableado por otra parte se dice que se utiliza algo también para un papel de aluminio con una cobertura del 100% con la finalidad también de hacerlo inmune frente a campos electromagnéticos y luego los terminales xlr pues están chapados en oro bueno nos encontramos aquí además también con un nivel de impedancia proclamado en un porcentaje de disminución medida al nivel del 1% con una impedancia de 110 ohmios todo esto como decía según la literatura propia de la marca pero yo os invito los invito a que buceáis en la web y podáis babear un poco con alguno de los productos que nos ofrece platinum son audio bueno pues muchísimas gracias por vuestra atención espero que este vídeo que ha sido diferente haya sido de vuestra agrado y como decía os invitó a que echéis un vistazo a nuestro nuevo patrocinador a nuestro canal de la marca que nos ofrece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!